Para celebrar el 31 aniversario del Instituto Municipal de Pensiones, el INPE comenzará este 21 y 22 de agosto las jornadas médicas, donde ofrecerá diferentes pláticas para la ciudadanía. Gilberto Baeza, director de la institución, informó que años anteriores aprovechan el aniversario para ofrecer pláticas y capacitación a los doctores y personal que trabaja ahí. Sin embargo, en esta ocasión decidieron ofrecerlo a la ciudadanía para que tenga mayores conocimientos y pueda así prevenir enfermedades. El 27 de agosto es cuando el Instituto Municipal de Pensiones cumple 31 años de su fundación y presta atención a los trabajadores municipales. El tratamiento de disnipidemia y síndrome metabólico, habrá una conferencia de fisiología de la RISA que será impartida por el doctor Jesús Eduardo Esparza, hablaremos de fibromagia, vienen expositores. Las conferencias tendrán lugar en el Hotel Soberano a las 8 de la mañana, es el registro y a partir de las 9 y media de la mañana abrirán las conferencias, las cuales tendrán valor curricular para los médicos y para los estudiantes que decidan asistir.